La 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 El verano ya llegó, hace mucho calor Hace mucho calor, el verano ya llegó It's summer Ponte tu sombrero y lentes de sol Toma mucha agua, glu 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 Ponte tu sombrero y lentes de sol Toma mucha agua, glu 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 Usa protector sobre tu piel El verano ya llegó La 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 Aprende jugando en español con pirellas de estrella La 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 la